Mujer, si te han crecido las... Personalmente he atendido reuniones vecinales y en este caso se está dando apoyo psicológico y social a tres jóvenes que han sido víctimas, se mantiene vigilancia en la zona, se colocaron espejos de visión, una alarma sonora y se han cambiado el sentido vehicular de la calle para la protección de los vecinos. Creemos que un gobierno local con perspectiva de género debe impulsar medidas que promuevan la autonomía física, económica y política de las mujeres, así como la erradicación de la violencia de género. En esta administración hemos dado especial relevancia a la autonomía económica. Por ello se creó el programa de Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Cuando llegamos a la delegación había 18 centros comunitarios en donde prácticamente se aprentaban espacios. Hoy tenemos 38 CEDICS, que serán las mujeres, la posibilidad de conformar cooperativas o microempresas. Se les da un apoyo económico a fondo perdido para poder iniciar un negocio. Además se les da apoyo en los espacios de venta de los productos que generan y concursos y ferias delegacionales en las que principalmente participan estas mujeres. A la fecha se han constituido 70 nuevas cooperativas, se han otorgado apoyos económicos a 345 proyectos y se instauró el mercado de productos orgánicos y artesanías en la Casa de la Cultura del Bosque del Talpan. Se han hecho 9 ferias para la comercialización en la delegación y se han participado en 6 más en otras delegaciones. Estamos diseñando una serie de rutas turísticas en la delegación y se están trabajando en dos pirámides que hay en la delegación que poca gente las conoce. Una es la pirámide Cuicuica que está junto al centro comercial Cuicuico que si ustedes pasan por su gente de San Fernando podrán ver que se está rehabilitando. Y otra pirámide que quizás es la única pirámide del Tepaneja que hay en la Ciudad de México que es el Santo Tomás, San Francisco. El verdadero cambio del país y del lugar donde vivimos comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política es un asunto de todos y de todas. concebimos la política como una vocación de servicio como un trabajo en favor de la colectividad como una forma de servir y no de servirse. Buscamos recuperar la transformación a través de la política la política, la buena política que hoy ha sido envejecida como un instrumento de transformación de los ciudadanos participando en los asuntos públicos. Para nosotros es un honor un honor y una enorme responsabilidad servir al pueblo. Los responsables de las diferentes áreas de gobierno han demostrado en este periodo su amor por el servicio público. Los responsables de las diferentes áreas de gobierno han demostrado en este periodo su amor por el servicio público y su esfuerzo al poner toda su dedicación por cumplir con mejorar los servicios públicos, administrar con honestidad y honradez, atender a la ciudadanía con humildad, promover mejores condiciones de vida para los habitantes de la delegación, reconocer nuestras fallas y orientar toda nuestra voluntad y trabajo para rescatar tal cual del abandono y la corrupción en la que nos hicimos atrás. ¡No! 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 No! ¡No! La historia Hemos hablado de nuestra historia, nuestro actuar y nuestras convicciones, nada más. Hablamos desde el Lampar, brindando nuestro conocimiento y trabajo arduo para beneficio de la gente. Nos mueve una ética que busca gobernar con la austeridad republicana, promoviendo en la medida de nuestras posibilidades la igualdad y la justicia social, así como la libertad, el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Reconocemos nuestras limitaciones y nuestros errores, pero quiero decirles que estamos orgullosos de haber dado inicio a una forma distinta de gobernar, de cara al pueblo. Por eso podemos decir que nos sentimos orgullosos de haber iniciado la reconstrucción y el rescate de nuestra democracia. Caminamos juntos en tierra sin tierra. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos, dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela, James, Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia.